¿Qué tal? Muy buenos días, estamos en el programa Pico de Gallo una vez más, este sábado frío, frío, si no tiene necesidad de salir no lo haga, quédese por allí en las cobijas, porque si está haciendo frío, más o menos intenso. Estamos, le dije, en el programa Pico de Gallo, un servidor Carlos Garza Limón, y tal como lo anunciamos desde el día de ayer y en el periódico Órale Qué Chiquito, estamos con Gonzalo Yáñez, aspirante a la gobernatura de nuestra entidad. Gonzalo, buenos días. Muy buen día, don Carlos Garza Limón, muy agradecido por su generosa hospitalidad, anfitrionía, por su invitación, y por supuesto, muy buenos días a todas y a todos los radioescuchas y televidentes que en este momento sintonizan sus estaciones de radio y sus canales de cable afamados del Grupo Garza Limón. Para mí es un honor estar aquí en este espacio informativo tan afamado en Durango. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Y bueno, pues por supuesto, mandamos un saludo a la tremenda de Santiago, a todos los sistemas de Cosmocable, donde se nos sigue a través de la imagen. Mucho que platicar con Gonzalo. Gonzalo, pues sin duda, es un personaje de nuestra entidad, ha formado, forma parte de la historia política de nuestra entidad desde hace aproximadamente unos 20 años. 25, 30 años, me refiero, de manera activa, fue presidente municipal, un presidente municipal, pues sin duda, muy destacado, senador, diputado federal, diputado local, y ha estado inmerso en el desarrollo político, económico de nuestra entidad. Le repito, un personaje que tiene mucho que decir, tiene mucho que compartirnos. Gonzalo, ¿quién es Gonzalo? Gonzalo, un luchador popular, un luchador social. Toda mi vida la he entregado, la he comprometido a servir a los más humildes, a los carecientes, a la gente pobre, a la gente de nuestro amado pueblo duranguense. Y a mí eso me ha generado una enorme satisfacción. Luchar siempre desafiando dificultades, adversidades, y en esa travesía, en esa trayectoria, servir de todo corazón a nuestro pueblo. Y hasta ahora, nosotros nos mantenemos completamente vigentes en esta gesta, en esta causa. Gonzalo, se han contado muchas historias, anécdotas suyas, desde que es cubano, nicaragüense, o que viene de quién sabe dónde. ¿Dónde nació su familia, su entorno? ¿Cuál es la circunstancia de Gonzalo? Bueno, primero, como dijese Diógenes, soy ciudadano universal, arraigado en esas tierras de Durango desde hace muchísimos años. Mi amada esposa Imelda, mis hijos Gonzalo Alejandro y Durango, somos de una familia con mucha pertenencia aquí a la cultura duranguense. Yo nací por azares de la vida y del destino, físicamente en la Ciudad de México. Sin embargo, estoy aquí en Durango, reitero, desde muy jovencito. Y pues me siento más que duranguense, porque el gran dilema no es tanto dónde nacer, sino dónde morir. Es decir, el lugar que eliges conscientemente para desarrollar tu proyecto de vida, para llevar a cabo tus sueños, tus luchas, tu labor. En este caso, pues soy más que 100% duranguense. Pancho Villa, duranguense, y dijo que le gustaría morir en Parra. Y ahí murió, efectivamente, un homicidio. ¿Dónde le gustaría morir? Pues sin duda, aquí mismo. ¿Aquí en Durango? Sí. Como tú bien lo dices, Carlos Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa, él tiene su natividad aquí, precisamente en la Coyotada. Sí. En el municipio de San Juan del Río. Que no podemos decir ni siquiera que la Coyotada era un rancho, mucho menos un ejido. Eran unas poquitas casitas que la gente misma construía como trabajadores de una enorme hacienda, de los Negrete. Sí. Y pues desde San Juan del Río para el mundo, porque es, junto con Benito Juárez, los dos mexicanos más universales, los más conocidos, los más connotados, los más admirados. Y pues eso habla de un duranguense sin par, un ícono de la historia local, nacional, mundial. Que por cierto, hay que darle más relevancia y proyección a Francisco Villa aquí en Durango, porque los chihuahuenses como que le han dado más vuelo que nosotros mismos. No, ya se lo apropiaron. Exactamente, hay que desapropiárselos, porque él es duranguense de cepa. Y al final de cuentas, bueno, pues todos sabemos que Francisco Villa es uno de los grandes revolucionarios que conducen el proceso de cambio en México a principios del siglo XX. Entonces, en el caso de tu servidor, pues tú mueres cuando dejas de luchar, pero nosotros, pues somos luchadores, permanentes, de corazón. Y tenemos todavía mucho trecho por delante, mucho tiempo para entregarles a los duranguenses labor productiva, gestoría, administración pública que genere prosperidad en nuestro amado Durango. Gonzalo, y ahora que estamos hablando de muerte, la gente luego comenta cómo le gustaría que lo entierren, en términos de que un velorio formal y que lo entierren de cuerpo sin que sea tocado, por decirlo de esa manera, o bien que lo incineren o que lo entierren en algún lugar en la sierra. Es decir, hay muchos caprichos luego o deseos de la gente. ¿Cuál sería su caso? ¿Cómo le gustaría? ¿Incinerado o entero? No es un tema que a su servidor le haya preocupado, atraído pensarlo. Sin embargo, pues sabemos que al final va a llegar ese momento. Pues un sepelio natural aquí en la ciudad capital me gustaría, sin más fanfarrias que, como en su momento lo escribiese Ricardo Flores Magón, ese gran revolucionario mexicano, aquí yace un soñador, en el caso de tu servidor aquí yace un luchador. Entonces, todavía tenemos cuerda para rato. Entonces ya habrá tiempo para pensar en ello, don Carlos. No ha pensado. Bueno, bien. En todo lo que ha conocido de Durango, todas sus necesidades, todas sus carencias, alegrías de los duranguenses, ¿dónde ha determinado que es más importante que se trabaje? ¿En qué ámbitos de las necesidades de la población del Estado de Durango? Mira, ahorita hay un sector social que ahí sí me tiene completamente comprometido atender, que son las madres solteras, las llamadas madres solteras. En nuestra entidad federativa, que ronda en un millón, tres cuartos de millón de habitantes, en todo el Estado de Durango, en las 39 municipalidades del Estado, tenemos aproximadamente 100.000 madres solteras. Pero no solamente ese es el reto, sino sobre todo sus hijas y sus hijos, que no tienen el padre a su lado, que no está el esposo. Entonces es una generación de niñas y niños que nacen sin la imagen paterna, sin la presencia paterna, sin el apoyo paterno. Entonces, sin duda, estas madres solteras se encuentran tanto en el ámbito urbano, como en el ámbito rural, en todo el tejido social, en todos los municipios, y se agrava más en las urbes, es decir, en la ciudad de Durango, en la ciudad de Gómez Palacio, en la ciudad de Lerdo. Este sector social, a mí es el que en este momento me tiene completamente atraído y pretendo, lo voy a hacer, darles un respaldo, un apoyo especial, una protección, tanto a las madres solteras como a sus hijas, a sus hijos. Me refiero a que muchas de las veces no tienen ni siquiera para darles alimento a sus hijos, es decir, la leche tan necesaria para su desarrollo, no tienen para los pañales, que son básicos, y ellas mismas se encuentran en una situación de muchas penurias. Entonces, voy a establecer una pensión universal para las madres solteras en el Estado de Durango, un apoyo económico directo, cada mes, para las madres solteras. Estos dineros, estos recursos, los he de gestionar ante la Federación, un fondo especial de apoyo para poder cubrir este programa, para mí, vital. Porque además, de pasada, al proteger a sus hijas, a sus hijos, les estamos dando un respaldo muy necesario para que entren a estudiar, sostengan sus estudios, porque una niña, un niño, un joven sin estudios, pues, tiene muchas dificultades para visionar un futuro próspero para ellos y para sus seres queridos. Junto con, entonces, con las madres solteras, me voy a concentrar también en el tema del salario. Es decir, en el Estado de Durango se da uno de los peores salarios de todo el país. Es un salario miserable, es un salario de vergüenza. No alcanza para lo básico. Me refiero a las obreras y a los obreros de las maquilas, me refiero a las empleadas y a los empleados de los grandes centros comerciales, me refiero a las trabajadoras y trabajadores en general. No tienen lo fundamental con el salario tan pírrico que les entrega. ¿Cómo lograr el incremento del salario? Primero, sin duda, generando más empleos. Es decir, si hay poco empleo, entonces, hay mucha oferta de gente que se quiere emplear y por eso el salario se reduce. Incrementando el empleo, entonces, es más buscado el trabajador y se va incrementando paulatinamente. ¿Cómo generar verdaderamente empleos en Durango? Porque se habla mucho en este estado de que se han creado tantos empleos, de que tenemos un avance sustancial en empleo. Falso, falso. Vemos cómo la gente sigue migrando del campo a la ciudad porque en el campo no hay las suficientes oportunidades. Te estoy hablando de que hace todavía algunos años de los 39 municipios de nuestra entidad, solo San Pedro del Gallo y San Luis del Cordero disminuían en su población. Ahorita, alrededor de 30 municipios de nuestra entidad federativa están disminuyendo en población. Hay una fuerte migración del campo a las ciudades de Durango, del campo a otras entidades federativas, y del campo a Estados Unidos y a Canadá. Es decir, no hay programas en el campo que efectivamente le den mantenimiento a los caminos, a las vías, a las carreteras, construyan nuevas carreteras, no hay la tecnología agrícola suficiente, el agua que tanto se necesita, la semilla mejorada, los fertilizantes. entonces el campo se está derrumbando y eso no solamente genera falta de trabajo rural, sino que al pasar a las urbes se incrementa la demanda de empleo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Número uno, generar inversión pública y privada, lo digo claramente, son dos tipos de inversiones, no solamente es la de la iniciativa privada, es también la de la iniciativa pública. Necesitamos crear un programa integral de desarrollo económico para Durango, pero no ir a la federación o al gobierno federal como pedigüeños, como si fuéramos a que nos hicieran un favor. No, necesitamos engarzar al Estado de Durango como uno de los grandes polos, nuevos polos de desarrollo económico de todo el país, para que sea también interés del gobierno federal que Durango se construya como un polo de desarrollo económico. Con esta coincidencia de que esté en el programa nacional de desarrollo y en el programa estatal de desarrollo, impulsaremos que Durango sea una región para que se genere un nuevo polo de desarrollo económico de nuestro país y así ofertarnos tanto en Durango como en todo México y en el mundo. Entonces hablo de atraer inversiones públicas tanto del gobierno federal, del gobierno estatal, de los gobiernos municipales como de inversiones privadas, de la iniciativa privada a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Estoy hablando de que el gobernador que necesita Durango para este próximo quinquenio, que no sexenio, va a ser el primer gobierno estatal de cinco años, porque va a ser del 2016 al 2021. Recordemos que viene una homologación del calendario electoral de Durango con el calendario electoral nacional. Entonces esta próxima gubernatura es de cinco años, es decir, habrá renovación del poder ejecutivo estatal en el 2021, homologándolo a las elecciones federales intermedias. Entonces, este próximo quinquenio tiene que ser el quinquenio de la inversión. El próximo gobernador de Durango tiene que ser el gobernador de la inversión pública y privada. Tiene que ser el gobernador del desarrollo económico. Hablo de desarrollo económico en el sentido de crear estructura productiva y mercado interno. ¿Qué significa esto? Hasta ahora se han hecho algunos esfuerzos por crear infraestructura, es decir, algunas carreteras, algunos otros proyectos de carácter económico, sin embargo, no hemos podido construir planta productiva. ¿Qué es planta productiva? Fábricas, industrias y agroindustrias. Esto es lo que necesita Durango. Grandes fábricas, grandes industrias y muchas agroindustrias. Pero, para que esto sea posible, hay que atraer inversión pública y privada. Es decir, con estas inversiones se pueden crear estos proyectos económicos tan necesarios, vitales, para la generación verdadera de empleos y que no sea puro cuento como hasta ahora. Es decir, creando masivamente empleos tanto para los trabajadores como para las trabajadoras de mano de obra básica, como para los técnicos, como para los egresados de las instituciones educativas que son tan necesarias, requerimos estas inversiones. Ahora bien, ¿cómo lograr efectivamente inversiones en Durango? En la medida en que en todo el mundo, en todo el mundo, la principal disputa es la atracción de inversiones. Ese es ahorita el gran debate mundial y nacional. Es la gran lucha. Todo el mundo quiere atraer inversiones a sus lugares. Bueno, necesitamos ser competitivos en esta lucha por atraer inversiones. ¿Y esto qué significa? Que lo que tenemos que ofrecer a los inversores tiene que ser superior a lo que les ofrecen en otros sitios. Estoy hablando de ofrecer tierra, la que se necesite, tanto urbana como rural, para que se instalen las fábricas, para que se instalen las agroindustrias. Estoy hablando de ofrecer los servicios fundamentales de agua, de alcantarillado, de energía eléctrica, de gas. Estoy hablando de ofrecer los caminos, las vialidades, las carreteras, que sean necesarias. Estoy hablando de ofrecer no sólo facilidades fiscales, sino el no fisco. Me voy a explicar, porque esto es fundamental. Todo lo que sean impuestos municipales e impuestos estatales, no cobrárselos a las nuevas empresas. y hacer acuerdos con el gobierno federal para que los impuestos de carácter federal también sean al mínimo. Esto será un paquete de oferta, un ofrecimiento a los inversores para que sí elijan Durango para instalarse. Estoy diciendo que esto es para fábricas, para industrias y para agroindustrias. no estoy diciendo que esto sería para nuevos centros comerciales. Es decir, cuando menos en la capital del Estado, aunque también se nota en el conjunto del territorio de nuestra entidad federativa, hay una planta comercial muy ancha, muy amplia, incluso en crecimiento. O sea, hay muchos centros comerciales, pero no hay centros industriales. Este es el gran problema de Durango. Tenemos una sobreoferta de mercancías en grandes centros comerciales, pero tenemos una subdemanda, un subconsumo, porque la gente no tiene dinero para comprar. La gente sí quiere comprar lo que le ofrecen en todos los centros comerciales y en todos los comercios, pero no tiene dinero o no tiene suficiente dinero. Es más, ahorita la gente en Durango está lo que se llama endeudada, endrogada. no hay duranguense que no tenga deudas por los llamados créditos blandos. Pues sí, pero esos créditos que en el presente generan satisfacción, en el futuro generan zozobra y mucha desesperación al no poder cubrir. Entonces, ese es el gravísimo problema que tenemos en Durango. La gente no tiene dinero, no tiene suficiente dinero. En Durango tenemos un pueblo sin dinero. Necesitamos empoderar económicamente a la gente, empoderar dinerariamente a la gente, que fluya, que circule el dinero, porque hasta ahorita la economía de Durango podemos decir que es una economía de quincena. O sea, solamente se ve dinero en la quincena cuando se paga o el fin de semana. Pero al otro día del sábado, a los dos días, al otro día de la quincena, a los dos, tres días, otra vez sin dinero. Entonces, es una economía de quincena, es una economía burocrática, la duranguense. Ahorita depende fundamentalmente de la derrama de los salarios del gobierno federal, del gobierno estatal, de los gobiernos municipales y de algunas obras que se llevan a cabo. Pero fuera de ello, no hay vida económica, no hay actividad económica. Entonces, es clave que atraigamos industrias, agroindustrias y fábricas. Entonces, esta propuesta que yo hago para facilitar las inversiones va dirigida solamente a aquellos proyectos económicos productivos, no para los proyectos comerciales, no para los grandes centros comerciales porque esos ya están instalados, ¿verdad? Esos no necesitan estímulos adicionales, que quede claro. estoy hablando que este paquete, este programa de oferta para la atracción de inversiones sería sólo para proyectos productivos, para fábricas, para industrias y para agroindustrias en toda nuestra entidad federativa. Yo estoy seguro que esta propuesta es posible, es viable, haciendo una gran alianza con el gobierno federal, haciendo una gran alianza con los empresarios porque yo me declaro fervientemente defensor de los pobres, defensor de los humildes, defensor de las obreras, de los obreros, de las trabajadoras, de los trabajadores, de la gente del campo, defensor de las maestras, de los maestros, defensor de los operadores del transporte público, defensor de las madres solteras y también lo tengo que decir claramente, aliado, aliado de los empresarios, de los micro empresarios, de los pequeños empresarios, de los medianos empresarios, de los grandes empresarios, porque solamente con este tejido de alianzas y de defensas podremos construir un nuevo Durango, que es lo que yo quiero impulsar, un nuevo Durango que tenga como epicentro el verdadero desarrollo económico, no estoy hablando don Carlos solamente de crecimiento económico, estoy hablando de desarrollo económico, porque no se trata solamente de que haya más empresas en Durango, sino de que haya bienestar para la gente, es decir, ¿para qué queremos riqueza en pocas manos? Necesitamos riqueza en muchas manos, una distribución equitativa del dinero, de la riqueza, porque ese es el gran problema, la desigualdad, tenemos que acabar con la desigualdad impulsando este tipo de proyectos. Gonzalo, sin embargo, es importante preguntar, en el mundo hay una situación de crisis financiera, Europa está en una situación de crisis, el Fondo Monetario Internacional en el mundo ha estado golpeando las economías de una manera muy severa, llevándolos a la miseria a muchos países, ejemplo España, donde el producto interno bruto ya está casi igual que la deuda externa, esto implica cero desarrollo para España, Grecia es otro ejemplo, Francia, la mayoría de los países europeos y varios países latinoamericanos, México estamos en esa ruta, las reformas que se hicieron, las grandes reformas que se han estado hablando durante esta administración federal, ya se ha dado a conocer pormenorizadamente de que han sido dictadas por el Fondo Monetario Internacional para poder facilitar préstamos, esto implica que nos acarrea, nos lleva a México, de manera general, estamos en el camino de la crisis, según la experiencia que se ha visto en todos los países, ante esta situación que supongo que la comparte o me gustaría escuchar su punto de vista, a Durango pues difícilmente le podría ir bien de llegarse a consolidar todo el proyecto del Fondo Monetario Internacional que lo tiene ya establecido desde hace varios años. Toda crisis, don Carlos, es una oportunidad, usted tiene razón, la economía española, la economía griega, han sido célebres en estos últimos tiempos por expresar las mayores dificultades económicas y en días más recientes estamos hablando de la llamada crisis del yuan, de la moneda china, que puso a temblar a China y al mundo y al mismo tiempo las llamadas reformas estructurales impulsadas por Enrique Peña Nieto que lo que han generado solamente es crear condiciones para una mayor crisis económica en México. Eso es así. Incluso en estos momentos se sigue devaluando el peso mexicano, se sigue reevaluando el dólar estadounidense. Este encarecimiento del dólar, este empobrecimiento del peso, está generando signos graves de crisis en México porque el que ahora el dólar valga más tiene ventajas y desventajas, pero tiene menos ventajas y más desventajas. Una ventaja de que se incremente el dólar es por ejemplo el envío de las remesas de la gente que trabaja fuera de México hacia México. Nuestros con nacionales que se encuentran en Estados Unidos mandan su dinerito aquí a Durango y ahora vale más ese dinero. Esa es una ventaja. Sin embargo, las desventajas son enormes porque ahora todo lo que se compra fuera de México se compra en dólares y hasta alimento. Ya hasta alimento. Granos. Sí, tú debes de saber que ya México hace adquisiciones a Estados Unidos anualmente por un volumen 500% superior al de hace algunos años y ya todo eso se compra en dólar maquinaria alimentos etcétera. Entonces eso encarece esos productos en México. Es más en estos momentos ya se siente en México pero particularmente en Durango una nueva inflación una nueva carestía de la vida. Es como una inflación silenciosa es como una inflación soterrada es como una inflación subterránea que casi nadie habla de ella. Sin embargo tú vas a cualquier centro comercial en este momento y ya te encuentras con que son más caras las mercancías. Ya la gente compra cada semana lo que adquiría la semana anterior y ya es más caro. Entonces estamos viviendo una carestía de la vida en este momento grave. Dentro de estas dificultades yo digo que la única salida estructural es crear producción porque si tú te haces de una economía dependiente eres volátil necesitas generar una economía autosuficiente. Yo sostengo que hay que recuperar la gran bandera que enarbolaron los duranguenses en aquel movimiento del cerro de mercado en 1966. Precisamente este 2016 se cumplen 50 años de esa gran lucha de esa gran gesta. Estamos hablando de que esa lucha entre otros objetivos tenía entre sus metas la industrialización de Durango aprovechando todo el mineral del cerro de mercado instalando una gran fundidora que detonara la industrialización de Durango como más o menos se hizo en Monterrey Nuevo León. Fue frustrada esa lucha sin embargo esos objetivos esas metas son vigentes que es la lucha por la industrialización. En el caso de Durango tenemos mucho territorio somos el cuarto territorio más grande de todo el país y tenemos mucha materia prima es decir si bien es cierto que nuestras montañas han sido peladas criminalmente han sido rapadas se pueden echar proyectos de reforestación con el modelo canadiense es decir en el modelo canadiense tú cortas un pino pero el compromiso es producir 25 al grado de corita en Canadá hay más pinos que hace años este modelo debemos de aplicarlo en Durango tenemos aquí en el salto por lo nuevo el instituto tecnológico forestal necesitamos un relanzamiento de ese instituto tecnológico forestal para que haga punta sea punta de lanza para la reforestación de toda la sierra madre occidental y todas las montañas duranguenses tenemos que recuperar el proyecto forestal de tal manera que vuelva a haber movilidad en México recuerda que teníamos aquí en Santiago Popasquiaro Proformex productos forestales mexicanos y se notaba vida económica en Santiago Popasquiaro y sus alrededores pero raparon la sierra y no hubo un programa integral de ir cortando un pino y ir produciendo 25 o 20 o 10 necesitamos recuperar ese programa ese proyecto para reforestar toda esa zona también en el estado de Durango somos muy ricos en minerales tenemos mucho oro tenemos muchos metales preciosos sin embargo no hay realmente un programa que nos coloque a la vanguardia de la minería nacional e internacional imagínate no tenemos digamoslo así una escuela de minería que forme los suficientes cuadros que se hagan las investigaciones ya sea en la Universidad Juárez del Estado de Durango o ya sea en el Instituto Tecnológico de Durango o en los demás Institutos Tecnológicos Regionales que nos coloque a la vanguardia en la formación de cuadros para la industria minera para las investigaciones e impulso de la industria minera que es de una gran riqueza y así en toda la entidad federativa tenemos oportunidades pero no hay inversión don Carlos para echar adelante estas iniciativas bien Gonzalo vamos a una señal de identificación y regresamos en un momento continuamos en Pico de Gallo les recuerdo estamos con Gonzalo Yáñez aspirante a la gobernatura de nuestra entidad por el partido del trabajo Gonzalo la historia de Gonzalo Yáñez en esta entidad va obviamente ligada a Marcos Cruz Juan Cruz Primitivo Gustavo Pedro y que fue lo que pasó que generó la gran fractura entre ustedes conocidos como los cinco magníficos incluso es un desarrollo natural de los grupos directivos es decir al interior se crean visiones diferenciadas de acuerdo a la experiencia empírica de cada quien de la misma colectividad y yo digo que son parte de la historia son momentos históricos pero lo más relevante pues no son digamoslo las personas sino en este caso el partido del trabajo como institución partidista que es vigente actuante y que se relanza hacia el futuro el partido del trabajo como el partido arraigado a la sociedad al pueblo a la gente entonces son momentos ya superados que no detienen el avance de nuestro paradigma partidista y estamos ahorita luchando a tambor batiente sin embargo bueno usted comenta de que ha sido un proceso de desarrollo de consolidación del partido pero en términos de puestos de elección popular de aceptación ciudadana ha mejorado es un desarrollo desigual y combinado hay momentos de altas y hay momentos de bajas recientemente pasamos por una fase en la que inclusive estaba en litigio el registro o no del partido del trabajo salimos avantes salimos triunfantes con ánimos renovados con nuevos bríos y ahora vamos completamente a la alza así se siente se percibe en el estado anímico de la ciudadanía hubo compromisos con el estado con Peña Nieto es una lucha que se dio de manera genuina sana saludable inclusive llegaron a enterrarnos siete veces nos declararon muertos que yo recuerdo siete ocasiones y pues resulta que estamos más vivos que nunca somos un proyecto acostumbrado a la lucha a enfrentar adversidades a salir adelante con la perseverancia que nos caracteriza y ahorita somos un un proyecto totalmente libre autónomo independiente en política tú tienes que hacer confrontaciones y acuerdos acuerdos y confrontaciones pero lo relevante es que siempre te mantengas en la línea recta junto al pueblo del lado del pueblo porque nosotros somos el partido del pueblo el partido de la gente el partido de la sociedad es un partido que sirve al pueblo no es el pueblo el que sirve al partido ese es nuestro gran proyecto es nuestro paradigma y es lo que estamos haciendo hoy más que nunca en campañas anteriores ya sea para la gobernatura o intermedias se ha comentado de que el PT Gonzalo Yañez ha colaborado con el PRI son cuestionamientos que nos hacen algunos adversarios incluso recientemente el candidato del PAN dijo ante estos medios de comunicación del grupo Garza Limón Gonzalo defiende otros intereses yo defiendo los intereses del pueblo los intereses de la gente ellos el PRI y el PAN defienden los intereses de los grandes ricos de las élites la mejor prueba es que el candidato del PAN votó a favor de la entrega de nuestros recursos energéticos a los extranjeros la llamada reforma energética que es una verdad traición a la patria señalado incluso visionariamente en su momento por el mismísimo presidente Lázaro Cárdenas pues si somos dos proyectos diferenciados el PRI que representa a la derecha el PAN que también representa a la derecha la única diferencia entre el PRI y el PAN es la diferencia que puede existir entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola pero al final son lo mismo y eso se ha visto cuando han gobernado a nivel federal o a nivel estatal el PRI es más de lo mismo el PAN es alternancia con lo mismo o sea es quítate tú para ponerme yo pero ya en las labores de gobierno pues hacen lo mismo y nosotros somos la izquierda a mí me toca representar y encabezar un proyecto genuinamente popular progresista democrático humanista y claramente de izquierda la elección que hay en Durango es la competencia entre las dos derechas el PRI y el PAN por un lado y la izquierda que somos el partido del trabajo por otro lado en ese sentido yo represento la alternancia y la alternativa porque dice la gente necesitamos un cambio incluso ya me lo dice necesitamos un cambio radical y la gente tiene razón un cambio de verdad o sea un cambio estructural no es el cambio de personas o el cambio de partidos sino es realmente el cambio de políticas públicas el cambio en donde el gobierno lleva a cabo políticas totalmente distintas a las anteriores por eso yo digo que mi gobierno va a hacer el cambio sobre todo en el desarrollo económico y en el bienestar de la gente Gonzalo se comenta mucho de que durante procesos de desarrollo de las campañas que ha llevado a cabo llega un momento en que abandona las campañas ¿qué hay de eso? son comentarios también que hacen adversarios con el propósito de tratar de desacreditarnos sin embargo nosotros cada que hemos enfrentado una contienda electoral la hemos dado de cara al pueblo sin duda hemos salido adelante pero hay irregularidades fraudulentas es decir hacen chanchullos y trinquetes electorales sobre todo los del PRI en esta ocasión yo siento un pueblo duranguense lo suficientemente maduro y que está muy interesado en este proceso comicial electoral y estoy seguro que como bola de nieve y como avalancha vamos a tener la votación suficiente no solo para ganar sino para sortear el faraude para sortear las irregularidades fraudulentas electoralmente en las campañas que ha participado Gonzalo ha ido a la baja en cuanto al número de votos que se obtienen mira cada elección es distinta a la otra yo siempre he tenido un gran respaldo social un gran respaldo popular en esta ocasión yo tengo la impresión porque hemos hecho mediciones hemos hecho encuestas que la gente ya no quiere más de lo mismo definitivamente ya la gente está cansada harta de más de lo mismo harta del PRI incluso también ya harta del PAN porque no representan no garantizan un verdadero cambio entonces en este momento que es lo relevante sin duda que estamos a la alza su relación con Marcos Cruz ahorita no tenemos comunicación así estamos bien cada uno por su lado yo junto al lado del pueblo y junto al partido del trabajo yo recuerdo en muchas ocasiones que usted llegó a comentar sentir admiración respeto le llegó a llamar maestro a Marcos Cruz independientemente de que no hay un diálogo sigue habiendo admiración afecto o ya no en su momento sin duda que era nuestro principal dirigente pero son tiempos pasados ahorita estamos viviendo tiempos totalmente distintos y mis tiempos son el presente y el futuro yo voy hacia un proyecto direccionado al futuro y en eso estoy concentrado ¿qué es lo que ha hecho Gonzalo Yáñez de mayor importancia para Durango en los puestos que ha desempeñado? tengo tres momentos para mí especiales el primero sin duda como presidente municipal de la capital de Durango que me tocó encabezar el proyecto de pavimentación de concreto hidráulico también el proyecto de obra hidráulica me refiero a redes de agua potable y alcantarillado una metamorfosis que sufrió positivamente la capital de Durango cuando yo fui presidente municipal incluso el candidato del PRI ya fue presidente municipal el candidato del PAN ya fue presidente municipal de la capital y yo ya fui presidente municipal de la capital ahí la gente puede evaluar quién es quién en las obras en los hechos no en los dichos en las acciones no en las declaraciones la gente puede evaluar y yo los invito a que evalúen otro segundo momento para mí muy relevante es como senador de la república que fui gestor de múltiples recursos económicos a favor de Durango me refiero el gran proyecto de la megabiblioteca del colegio de ciencias y humanidades de la UGED entre otros muchísimas gestorías de carácter económico y el tercer momento para mí relevante en cuanto a aportación al pueblo de Durango es la creación del sistema CADI en este momento tenemos 20 escuelas CADI atendemos 7 mil niños y jóvenes con educación de vanguardia con la mejor educación que se imparte en Durango los tenemos aquí en la ciudad capital de Durango lo tenemos en Canatlán en Guadalupe Victoria en Gómez Palacio en Vicente Guerrero y en Hombre de Dios y mi propósito es crear más y más escuelas CADI porque la gente así lo solicita así lo demanda yo digo que esos son tres momentos de la obra de impulsora la obra impulsada por Gonzalo Llanes y que eso a mí me da autoridad moral y cartas de presentación suficientes para decirle a la gente que soy ahorita la mejor opción para ser el próximo gobernador de nuestro amado Durán Gonzalo su sabemos tenemos conocimiento obviamente de su pasión por la lectura tres libros que le hayan cambiado su vida he tenido la oportunidad de leer una cantidad significativa de obras pero digamos que bueno si bastantitos estoy hablando no solo de cientos sino de varios miles pero las obras que a mí más me han marcado sin duda fue cuando yo estaba jovencito tenía 16 años de edad una obra de Ernesto El Che Guevara pasajes de la guerra revolucionaria el primer libro incluso que logré terminar una segunda obra que me marcó sin duda fue trabajo asalariado y capital de Carlos Marx y en su momento en la facultad de economía donde estudié en la universidad nacional autónoma de México el primer tomo del capital que son obras decisivas y bueno como lectura digamos no solamente lúdica sino también cognitiva 100 años de soledad de Gabriel García Márquez que es una invitación a la imaginación al realismo mágico a la magia latinoamericana que nos marca a todos a todas los que accesan accedemos a él esas tres obras a mí sí me han dejado una huella perene y claro más recientemente que he estudiado dos obras del doctor Michucaco la mente del futuro y la física del futuro donde se visionan como lo hizo en su momento Julio Verne lo que van a ser las nuevas tecnologías en el mundo en México como ya lo estamos viendo y viviendo estamos en la etapa de la revolución tecnológica Duranguenses 3 que admire en la historia de un gran no pues el primero y que me ha marcado muy muy significativamente sin duda José Revueltas que lleva como nombre completo José Maximiliano Revueltas Sánchez hermano de Silvezo y Revueltas el gran músico de Rosaura Revueltas la gran actriz y de Fermín Revueltas el gran pintor que falleció lamentablemente muy jovencito pero que Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros decían que iba a ser el mayor y mejor moralista en México los Revueltas como sabemos tienen su natividad en el municipio de Santiago Papasquiaro verdad su padre don José su mamá Romana sobre el sitio de nacimiento de José Revueltas hay polémica algunos dicen que nació en Santiago Pasquiaro otros que nació Durango la verdad es que el primer José Revueltas nace en Santiago Pasquiaro pero muere muy pequeñitito y ya se traslada a la familia a la capital de Durango y ya en la capital nace otra criatura y le ponen el mismo nombre entonces José Revueltas sin duda Francisco Villa por supuesto ya he hablado de él y el tercero pues Francisco Zarco son tres duranguenses ilustres para mí que los tengo bien internalizados algo más que le gustaría agregar manifestarle a todas y a todos los duranguenses que Gonzalo en este momento encabeza la verdadera opción de cambio estoy haciendo estamos en la etapa de la precandidatura estamos en la precampaña vendrá una fase que se le llama de intercampaña que es febrero o marzo y ya propiamente la campaña que es abril y mayo ahorita estamos concentrados en la construcción de nuestras 39 planillas que han de competir por los 39 ayuntamientos y las 15 fórmulas distritales y vamos a hacer una gran e intensa campaña en todo nuestro territorio estatal para estar con ustedes y para hacer nuestra labor de proselitismo y estoy seguro para terminar de ganarnos su absoluta confianza los invito luchemos juntos por un nuevo Durango bien Gonzalo se comunica la ciudadanía a través de nuestro whatsapp al servicio de la misma y felicitaciones varias felicitaciones de algunos municipios pero vienen dos comentarios importantes una solicitud de la señora Virginia Torres para pedir a Gonzalo una férula para su hija Guadalupe Torres tiene 11 años de edad y deja su teléfono si nos dejó su teléfono yo te suplicaría don Carlos que en este momento me den el número telefónico de la señora terminando el programa yo me comunico con ella y desde ahorita le digo que es positiva la respuesta yo me encargo de suministrarle la férula que tanto necesita para su hija y viene un comentario polémico dice buenos días Gonzalo no está bien informado sobre la operación de Proformex en Santiago Pasquiano no rapó el bosque fracasó por incumplimiento de los dueños del bosque y mala administración no es necesario comer perdón copiar el modelo de reforestación de Canadá tenemos condiciones ambientales distintas lo que realmente hace falta es aplicar la normatividad existente solo eso el gobierno está tan corrompido que busca soluciones en otros lados teniéndola en casa bueno todos sabemos que ha sido rapado las montañas duranguenses y también tiene razón la persona una gran corrupción en Proformex una gran corrupción en la administración pública necesitamos aprender de la experiencia propia y de la experiencia nacional e internacional para un relanzamiento yo creo que en esto estamos de acuerdo la persona que lo comenta y tu servidor un relanzamiento de la industria forestal duranguense y al mismo tiempo que verdaderamente se genera una planta productiva para generar valor agregado al pino a la madera y pues vender productos terminados no nada más materia prima claro pues Gonzalo hemos concluido invitamos al público radioescucha y televidente que a partir de este momento en una media hora 45 minutos pueden encontrar y volver a ver o recrear o recomendar este programa en youtube obviamente en internet para que digitando ahí pico de gallo emmanuel así es pico de gallo digitando pico de gallo puedan encontrar esta y otras entrevistas más que se han llevado a cabo en este espacio un servidor de ustedes carlos garza limón me despido y por supuesto los esperamos la próxima semana que tengan muy buen día chau chau chau